Hoy hablaremos de cancelaciones, las cancelaciones de Minecraft 1.19 ¿Acaso querías luciérnagas? Jejeje, no ¿Canceladas? ¿Estabas esperando que actualicen los bosques de Abedul? Oficialmente ha sido cancelado ¿Andabas con ganas de matar conejitos para hacer sacos? ¡Muere conejo! También ha sido cancelado ¿Pero sabés qué es lo peor? Que cancelaron más cosas todavía Y algunos de los motivos de las cancelaciones son absurdos En este video te vas a indignar Recordá ahora mis palabras, así que En fin, tengo mucho que contarte, tengo mucho que decirte Sin más preámbulos, comencemos Primera cancelación de Minecraft 1.19 Las luciérnagas Los sapos comerían luciérnagas Y ellas estarían aquí en este bioma Pero Motion nos acaba de contar que Las luciérnagas se cancelan del desarrollo de Minecraft 1.19 Y que no hay planes de agregarla en el futuro El motivo es rarísimo Dice que nosotros, la comunidad Me gustaría saber quién fue el que mandó ese mensaje Le dijimos Que existen algunas luciérnagas Que son tóxicas para los sapos Para las ranas Entonces No lo agregarían Para no poner algo que le haga daño a un animal Vamos, que Motion cuida mucho el realismo Que tiene con sus criaturas Y jamás quisieran hacer que un sapo coma algo que Claro, les puede hacer daño Claro, sí, sí Por supuesto Ese bloque de Magma Cube caliente hirviendo Se lo ve sanísimo para el consumo del día a día de la rana Vamos, es necesario para que tengan una dieta balanceada Perfecto Yo no le veo ninguna falla al asunto No sé, ¿vos qué pensás? Déjamelo en los comentarios La cuestión es Oficialmente Las luciérnagas Han sido canceladas Número 2 Querías que actualicen este bioma, ¿verdad? No veía la hora de que este bioma tenga sus abejitas con sus árboles grandes Esos son los que iban a estar aquí a los costados Árboles acostados dentro de Minecraft Java Árboles huecos Que era algo que todo el mundo quería ver Esto no lo va a ver nadie Porque esta característica ha sido cancelada por parte de Mawshan Les dijeron literalmente el día anterior a que grabé este video Y básicamente nos comentan que el motivo fue que simplemente no se hizo Que mostrar un concepto de arte dentro de la Minecon no es un compromiso Y que nunca se pusieron a trabajar en este bosque Nunca nadie hizo nada por este lugar Así que por ese motivo no estará Pero la próxima cancelación te va a doler aún más Tercera cancelación Dentro de Minecraft 1.19 En las Ancient Cities podíamos encontrarnos jarrones y ataúdes Esto también lo vimos en un concepto de arte Y bueno, de esto jamás se habló por parte de Mawshan Nunca Lo que se cree es que esto se pensó en conjunto de alguna manera con la arqueología Y estaban las imágenes que pudimos ver con un poco de las dos ideas Al quitar la arqueología de forma completamente indefinida No se sabe si estará o cuándo estará También se llevaron los ataúdes y los jarrones Esto desde ya te digo no estará dentro de Minecraft O por lo menos no de momento Cuarta cancelación Lodo natural Si una botella con agua puede hacer que la tierra se convierta en barro Se podría pensar que el agua en contacto con la tierra de forma natural Podría hacer que todos estos bloques en algún momento fueran de barro La respuesta es no Esta mecánica no estará dentro de Minecraft según ha confirmado Mawshan Quinta cancelación Los sacos Recuerda que si matabas conejos Podías obtener su cuero Y con ese cuero hacer sacos Que podían ayudarte a ordenar el inventario El inventario dentro de Minecraft siempre fue un problema Los sacos vinieron para ayudar a solucionar ese problema En fin es una gran idea la verdad Una idea que solucionaría Una de las principales quejas que tienen los jugadores de Minecraft Siempre se llena el inventario Bueno esto se cancela y se cancela por los jugadores que utilizan Minecraft en un dispositivo móvil Me explico Por el hecho de como interactuas con el saco Al querer ver la información que tiene En realidad lo estarías moviendo Así dijo un propio empleado de Emotion Así que todavía le tienen que dar una vuelta a la idea Y ver como implementarlo Para que se utilice de la misma manera en todos los dispositivos Sin tener este problema Los sacos yo creo que si llegarán dentro de Minecraft Puede ser que en Minecraft 1.20 Pero no estarán dentro de Minecraft 1.19 Lamentablemente está confirmado por parte de Emotion Ahora tómate un minuto para pensar Todos juntos reflexionemos A Minecraft 1.19 le faltaban algunas cosas que terminar Pero ahora todo eso que falta por terminar ha sido cancelado Así que Minecraft 1.19 si ya no está lista Está casi lista Faltará corregir algún bug Faltará corregir algunas cosas técnicas Tocará aquí, tocar allá Pero Minecraft 1.19 debería ser una versión Que está en una etapa final del desarrollo Hace un tiempo atrás Habíamos dicho que la posible fecha de Minecraft 1.19 Era entre junio y julio Veremos si esa predicción Se cumple también como las anteriores Todo indica que sí Que en poco tiempo tendremos el lanzamiento oficial de esta versión Al menos que haya algo que no sepamos Por ejemplo Harán que el Warden ande en bicicleta Pues sería una gran sorpresa Y claro Habría que sacar diferentes modelos de bicicleta Y probarlos todos Etcétera, etcétera Que te espera lo nuevo que se introduce Dentro del universo de este juego Y desde ya te dejo un abrazo Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el próximo